El mensaje pronunciado por el padre Javier Pato Avila durante la ceremonia fúnebre de los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua, Joaquín Mora Salazar y Javier Campos, se viralizó luego de que este exigiera al presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar su estrategia de seguridad de abrazos y no balazos. El sacerdote jesuita dijo durante la Eucaristía de cuervo presente de los restos de los padres que los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos ante los aplausos de los asistentes a la misa. El párroco aseguró que los jesuitas no abandonarán su misión ni el servicio a la gente porque la muerte no va a triunfar sobre la vida. En su mensaje, el padre Pato pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que revise su proyecto de seguridad pública porque aseguró no vamos bien. Lo que dijo es un clamor popular porque el asesinato de los sacerdotes en Chihuahua no es un caso aislado, pues mencionó el país está invadido por la violencia y la impunidad. Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la república, revise su proyecto de seguridad pública porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos.